Más allá del triunfo celeste, de lo que hablamos todos, es de que una vez más se equivocaron con el himno uruguayo. Como pasó en la Copa Centenario, y ante, pobres, la incredulidad de los jugadores, pusieron otro himno. Bueno, esto es lo que sucedió hoy a la mañana con los jugadores en la cancha. Este era el himno uruguayo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué importa, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué importa! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No nos suframos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡No nos suframos! ¡Dale! ¡Vamos! Los pobres jugadores se daban ánimo entre ellos porque todos queremos cantar Oriental es la patria o la tumba. Libertado con Gloria Moreno. Es el voto que el alma pronuncia y que eróico sabremos con él. Pero no entra. ¿Entra? No. Dale la patria o la tumba Libertado con Gloria Moreno. ¡Ahhh! ¡No! Tremendo. Se volvieron a equivocar con el himno uruguayo. Querida FIFA, Federación Internacional de Football Association, o asociado. Te pido por favor que sea la última vez. Y para que esto no vuelva a ocurrir, querida FIFA, poné play y rec y arrancá a grabar porque es la única vez que te lo vamos a pasar. Querida FIFA, la próxima vez que juegue nuestra celeste, acá está el himno uruguayo. ¿Qué? No. Pero... Pero... No te equivocaste, idiota. ¿Pero qué viene? Yo lo... ¿Pero qué vino? No. Pará. ¡Este no es! ¡Otro! ¡Orientales! Pero... Hoy dale la patria a la tumba, libertad o con gloria a morir. No. ¿O está más lento o no es este? ¿O está más lento o no es este? ¡Es otro, carajo! Ahora sí. ¡Tan, tan, tan, tán! ¡Hijo de! Che, qué rara. Qué rara la introducción. Sí, sí. ¡Orientales! No, no es. No. No es. 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 A ver. Sí. Ahora. 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 ¿Te equivocaste? No, no es. No es. No es. A ver. Sí, sí. Ahí es, ahí es. Ahora. Ahora. Orientales la patria a la tumba. Orientales la patria a la tumba. ¡Orientales la patria a la tumba! Libertado... No, no es... Tararararán... Tarararán... Tengo que morir... Morir, morir... ¡Aaaaaah! ¡No, no es! Ahora sí. No. No. Ahora que no arrancan. No, no. No. A ver... Ahora sí. Y... Oriental es la patria de la tumba... Libertado por gloria... Oriental es la patria de la tumba... En francés. Sí, sí. Que la patria de la tumba... ¡No es! ¡No es! No. Acá no puedo ni meterlo. Estuvo cerca. Sí, no. Está bien, FIFA. Me cansé. Poné el que quieras. Poné el que vos te guste. ¡No! 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 Poné el chileno... Poné el chileno... Con el chileno... Contó a morir... Es el síndrome surdovesio. Debe ser el síndrome surdovesio. que locura como se vienen a equivocar para mi no se están haciendo bullying para mi que el colocador del himno de la FIFA tuvo una novia uruguaya que lo regarcó es más podremos empezar con gesturas a partir de este momento al 101.9 en serio para para reflexionemos saquemos conjeturas que le pasó al colocador del himno para mi esto lo pensé hoy a la mañana atención para mi el tipo tuvo una novia uruguaya y lo regarcó con otro se equivocaron el DVD se equivocaron el DVD que ahora por qué se equivoca el colocador de himno siempre con el himno uruguayo pusieron mal el CD pusieron mal el CD por qué razón siempre se equivocan con el himno uruguayo al 101.9 mensaje de texto Peti no somos nada para el mundo bueno no es necesario que se equivoquen de himno para darnos cuenta Peti para mi que vio la foto de Mujica se fumó un porro dicen al 101.9 se equivoca porque es licenciado en genética humana dice Guillermo para mí que el colocador es chileno y como no fueron metió el himno chileno igual para mí que probó la yerba con cannabis dice César es cábala salimos campeones se tomó unos vinos dice Leonardo nos envidian porque tenemos el himno más lindo del mundo por eso no lo ponen le sacaron la asignación y se calentó el colocador del himno está caliente porque le vino mucho IRPF el del himno tiene garfios en vez de dedos el colocador de himnos se bajó el himno uruguayo del Ares ¿se acuerdan del Ares? y le bajó el himno chileno capaz que es eso para mí nos tienen envidia dice Diego el tipo compró un pasaje de pluna y nunca pudo viajar dice Charlie para mí que vino al Uruguay y no le gustó y lo afanaron para mí que Figueredo le debe plata dice Nora el que pone el himno es vegano y sabe que nuestro principal producto es la carne Pesci porque nos tienen miedo y quieren desmotivar a los jugadores es familiar de Higuaín y le erró el botón es sirio es uno de los sirios que vino a Uruguay ¿cómo? que fingiré Pesci le debe haber llegado la cuenta de la OCE para mí que el que pone el himno es polenta y está caliente ¡Gracias! ¡Gracias!